Con el ritmo en la sangre DJ Vampiro Si no amas de ver tus fotos Ya estoy volviéndome loco Imaginando el momento De que soy mí otra vez Si no mucho verte cerca Me da vuelta en la cabeza Vamos a ayudarme a adiante Por favor Quiero verte mal con él Quiero que sufras mucho Y quisiera no sentirme En este amor tan absurdo Y quiero depreciarte Odiarte y maldecir tu nombre Quiero olvidar que quiero Por siempre ser tu nombre Quiero verte mal con él Porque tú eres quien puso Días grises en mi vida Que me duele mucho Y ver que al final Sabiendo que te amaba tanto No abandonaste el negro Porque aún te estoy mirando Este es un éxito DJ Vampiro Me dicen que estás tan presente Que para mantenerme fuerte Digo cosas que mi corazón no siente Trato de olvidar con botella Saliendo con mujeres bellas Y no puedo Me es difícil olvidarte Si no amas de ver tus fotos Ya estoy volviéndome loco Imaginando el momento De que seas mí otra vez Si no amas con verte cerca Me da vuelta la cabeza Vamos a ayudarme a odiarte Por favor Quiero verte mal con él Quiero que sufras mucho Y quisiera no sentir Este amor tan absurdo Y quiero depreciarte Odiarte y maldecir tu nombre Quiero olvidar que quiero Por siempre ser tu nombre Quiero verte mal con él Porque tú eres quien puso Días grises en mi vida Que me duelen mucho Y ver que al final Sabiendo que te amaba tanto No abandonaste yo Porque aun te estoy Llegando Oye mi amor La música del inframundo La música del inframundo de la salsa Lo que puedo hacer con este amor Que me causó un gran dolor Que me causó un sufrimiento Y soy quien muero por dentro Dime lo que puedo hacer con este amor Dime cómo hago Dime cómo hago Quiero olvidar que quiero Por siempre ser tu dueño Que ando con Reylo El Teclomático El Teclomático La música del inframundo de la salsa